Yo me hago cargo, uno trata de ir a la conquista de alguna forma de cómo arreglamos esto, de esa manera en vez de, a ver qué te pasa o ir, no sé, a la jefatura más arriba y decir perdón, mi lugar es este y qué hacemos porque las cosas no son, no está siendo cómodo, no está siendo fácil no estoy llegando contenta a mi pega y eso me está afectando y está afectando al programa y en la relación, entonces esas cosas fueron las que yo pensé mucho tiempo después que no fui capaz de hacerla para no armar pleito, para qué sé yo y porque a uno le cuesta también, por historia, en fin eso es y a las mujeres nos cuesta más porque también hay, aparecen los epítetos de que es una neurótica que es la histérica en fin, todas esas cosas que uno ya conoce hace rato ¿Y la maternidad? No No es tema para ti, no Es que por la pandemia hay algo Pero ya no No, no, pero también uno reflexiona A ver, yo soy No, no, no ha sido tema Ya Fue tema hace muchos años Sí fue tema No, no, pero ahora en época de pandemia que desistuta ¿Qué hubiese sido? A lo mejor si hubiese estado con Sin duda que uno se hace esas preguntas Sí ¿Qué hubiese sido? Porque uno ve como el tema familiar que se ha acentuado mucho más Lo veo con mi comadre con la Constanza que sus dos hijos son mis ahijados con mi otra amiga que también su hija es mi ahijada La otra vez tuve una videoconferencia con la Catalina de Lota que es mi chica de World Vision Sí para su cumpleaños y que estaba con toda su familia Sí, son temas que uno uno los puede reflexionar muy en secreto muy íntimamente pero pero también estoy muy contenta de la forma de vida que yo elegí Mis perros también son son mis niños son mis ahijados son ¿Pero tú tienes todo que ver solo contigo? No, tiene que ver con una historia Sí, ya ya, ya Absolutamente Eso, eso es que de repente este tema queda como siempre que lo hablo o siempre que se habla en la tele a veces como yo como telespectador me quedo picado digo puta el hueón ¿por qué no le siguió preguntando? Digo yo por mía en este caso entonces haciendo ese mismo ejercicio porque siempre el tema termina en cómo estás tú te sentís bien y creo que es más profundo porque es tu historia también a lo mejor no estuvo nunca ese amor de tu vida para Sí estuvo ese amor Sí estuvo Mira Y sí lo pensamos Ya Es que ese dato Sí, pues con mucho con mucho temor porque yo lo que sí ¿qué ha tenido ahí? 28 26 28 por ahí entonces como en esa edad ya como proyectándote con esa persona con la que yo viví pero siempre en mí había algo muy profundo que tenía que ver con que había una necesidad de sanar y enfrentar una herida muy profunda y una historia muy dolorosa y compleja y si yo no le hincaba el diente a eso y si yo no enfrentaba eso de la manera como lo hice durante tantos años La historia que después supimos Sí La historia de abuso La historia de abuso Entonces si yo no era capaz de entrar en esa temática y todo lo que eso significaba en mi vida no sé qué habría pasado nunca lo voy a saber Que era otra época también creo que entiendo que era más difícil también ¿Cómo si no estás sana tú de algo tan tremendo ¿Cómo lo proyectas en un hijo eso? Entonces yo me cuestionaba eso y entonces la vida te empieza a llevar en un camino que tuve que hacerle frente a esta situación ¿Y le hiciste frente solo en esa época o con tu pareja? ¿O esa esa reflexión? No, no, no no lo conversé mucho con él y yo creo que eso fue parte del quiebre que nosotros tuvimos porque yo entré en un camino paralelo que tenía que ver directamente con mi psicoanálisis y al mismo tiempo empecé a estudiar teatro y me retiré de la tele hice un montón de renuncias porque tenía que serle frente a esto entonces en esa terapia larga dolorosa pero que me salvó la vida yo siempre digo que me salvó la vida me fui por un tubo durante 18 años se fue a mucho tiempo psicoanálisis cuatro veces a la semana compadre o sea freudiano pero así al hueso o sea de los 28 a los 44 si claro entonces no paré más pero para para no desde antes de los 28 pero para tú a los 26 todo se da porque 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 es la especie no es la edad de procrear es la edad que tenía una pareja es la edad que te proyectaste esto es lo que me dijiste que me cuadra y estaba enamorada y estaba enamorada y estaba todo el escenario para y vivíamos juntos pero ahí tú pero ahí tú sola porque esta es la parte que quiero despejar sola te aislaste y dijiste tengo que sanarme de mi tema de abuso tengo que recuperar mi vida tengo que volver a estar bien para poder estar bien con alguien más si es algo que se va afraguando no de una manera así como tan concreta y tan tan lúcida pero ya lo ve así tiene muchas complejidades pero claro la lectura es esa exactamente es un camino que empieza a separarme de este otro proyecto inevitablemente porque hay muchas en esas complejidades no siempre eres lo suficientemente acogida por tu pareja no siempre esa pareja lo va a entender o tiene por qué entenderlo ¿no? ¿Háblate con él alguna vez esto? por supuesto ya después ah no después no nunca lo hablé él después hizo su vida no digo una tarde de chop de un copete ¿tú dices después de que nos separamos? sí no 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 es que creo que para mí fue súper dolorosa fue el único hombre con el que yo conviví mucho tiempo con el que sí pensé tener hijos y te proyectaste y me proyecté claro y hice hartas renuncias también entonces y después de eso como que ¿y sentí que no podía llamarlo bien? por todo lo que traía rachada después uno hace esas reflexiones después con los años o sea uno uno empieza a instalar a las personas en ese momento en en cómo uno estaba ¿no? entonces ¿quién eras tú en ese tiempo? sí y que tiene que ver con cosas no resuelven y proyectadas en el otro y en fin entonces sí es muy bonito cuando eso sucede y tú instalas y dejas dejas en paz ese pedazo de tu historia y a ese ser humano que en algún momento también lo odiaste porque porque sentiste que te hizo daño porque sentiste que no sé que pudo haber sido de otra manera que por qué por qué por qué por qué por qué chao cuando cuando tu historia deja de ser una excusa en tu vida para seguir avanzando es que estás más tranquilo estás más en paz y puedes instalar eso o no o no Julio César sí sí no porque además es súper importante lo que aunque te haya costado mucho tiempo para no repetir los patrones porque pudiste haber tenido esa misma relación cinco veces más y nunca hubiese llegado a puerto y nunca hubiese porque los seres humanos repetimos los patrones somos súper especiales estamos llenos de pifias de heridas de cicatrices y no nos damos cuenta y de repente vemos a un amigo que pasa por una relación y después la misma y después la misma y después la misma con otra persona y terminan por lo mismo y no guajan por y tú ahí a esa edad tuviste la fuerza o la lucidez de decir no puedo seguir adelante si mi pregunta era porque a veces las cosas cierran ¿no? y 15 años después o 12 años después uno llama y dice oye hola tuvimos un copete y quiero decirte tres cosas que necesito decirte me pasaba esto 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 y quiero que sepas que esto 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 a mí me ha pasado que me han llamado ¿en serio? sí a mí me pasó una vez me pasó una vez y no hace mucho que sí hablamos con una expareja y tenemos muy buena onda hoy día sobre lo mismo pero pero con esa pareja en específico fue todo tan intenso en todo sentido y todo lo que a mí me tocó vivir al tener que enfrentar esta temática tan compleja que además tiene otras aristas que no te las voy a comentar porque son muy muy íntimas que tienen que ver con mi mi lado familiar más íntimo entonces hubo muchas complejidades y cosas muy duras súper dolorosas súper potentes entonces ¿y nunca te hizo cuestionarte eso? explosionó esta relación ¿y nunca eso te hizo cuestionarte tu sexualidad? ¿nunca nunca entraste? no 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 o sea no es que me lo me acuerdo que lo conversamos con una compañera de la escuela de teatro y me decían ¿no crees que sería más fácil que fuéramos lesbianas? eso me comenta ella entonces le digo ¿y por qué nace esa pregunta? no sé porque yo creo que contigo sería súper feliz me dijo ella le digo sí pero a mí no me pasa nada contigo y tampoco tengo ganas de experimentar porque no me nace lógico yo creo que si a uno le nace uno se entrega a eso y creo que no es que te lo decía por una amiga que tuvo una experiencia similar ¿ya? y arrancó así arrancó ah de arrancar pero arrancó así no era porque arrancó de los hombres en el fondo ah bueno uno sin duda en el fondo pasas por todo el tipo de desconfianzas por eso te conectas con el odio hacia los hombres te conectas con todo ese lado oscuro siniestro que está ahí soterrado y que tienes que sacarlo porque detrás de eso hay un gran dolor yo siempre digo que detrás de de la rabia y del odio hay un gran dolor